Bueno, ahora sí, vamos con buenas noticias. Y lo podemos titular, cerrar el círculo de manera ecológica, inclusiva y dar empleo. Exactamente. Es una experiencia que se puso en marcha en la localidad cordobesa de Corral de Bustos, donde desde hace algún tiempo llevan una política ambiental de separación de residuos muy interesante, que entre otras cosas obliga a los vecinos de la localidad a separar, a realizar en sus casas una separación de los residuos, pero que a partir de ahora ha también empleado a mujeres que hasta hoy no tenían un empleo formal, para que sean mujeres las que se encarguen de hacer esa recolección domiciliaria de los residuos orgánicos. Y remarcamos esto porque no son todos residuos y se ha elegido a las mujeres por algo muy especial que ya les vamos a contar. Pero a ellas además les ha permitido ganar un lugar en un trabajo que estaba asociado solo con los hombres y además poder ganar su propio sustento fruto de su trabajo. Así lo cuentan ellas mismas. La primera vez que trabajo de esto y me sentí muy cómoda, la experiencia es muy linda, como pienso, como trabajaban los hombres, también lo podemos trabajar las mujeres. Todo de a poco se puede. Y sí, un poco te cansás hasta que el cuerpo se adapte. Pero la verdad que yo estuve muy feliz, muy contenta por este nuevo trabajo. Lo que sí, bueno, nosotros tenemos que bajarnos y juntar los tachitos y bueno, vaciar los tachos, dejarlo en su lugar como estaba y seguir. Hacer un recorrido hasta donde nos dicen. Como lo digo, de nuevo, lo repito, como lo hacen los hombres, lo podemos hacer las mujeres. Está muy bueno esto de la inclusión laboral, de poder incluir también las mujeres a los trabajos de los hombres. Está muy bueno, fue una experiencia buena, es algo nuevo para todos. Creo que también es un proyecto nuevo de la Muni. Así que, bueno, la gente respondió muy bien, muchísima gente sacó los tachitos del día que lo tenía que sacar. Muchos nos corrían de atrás, que se habían olvidado. Así que, muy bueno, muy contentas todas y felices de que nos den esta oportunidad. Esto de la inclusión laboral está muy bueno, de que haya trabajo tanto para los hombres como para las mujeres. O sea que no es necesario decir esto lo hace el hombre o esto lo hace la mujer. El trabajo lo puede hacer cualquiera. Bueno, este es el testimonio de estas mujeres. Le agradecemos a nuestro colega de Corral de Bustos, Claudio Abraham, por enviarnos estos testimonios. Bueno, y creo que lo tenemos al Intendente de Corral de Bustos, a Roberto Pacheco. Intendente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Y muy bien, porque uno ve estas cosas y le levantan el ánimo, lo ayudan a seguir creyendo, porque lograron resolver varios aspectos. Fundamentalmente el de dar trabajo, ¿no? Sí, este es un proyecto que ya viene trabajando desde hace bastante tiempo, digamos, desde 2017. Se vienen desarrollando distintas etapas. Bueno, un poco se interrumpió durante la pandemia, por, bueno, obvios motivos. Pero ahora ya estamos en una etapa final en la cual tenemos en marcha una planta de tratamiento y de compactación de los residuos que es muy importante y que se ha podido llevar a cabo con recursos íntegramente municipales en una empresa de nuestra localidad que la fabricó. Y ese proceso requiere de una mejora en la calidad del residuo que nosotros recibimos. Es decir, hace mucho tiempo Corral de Bustos tiene separación diferenciada en origen y que tenemos tres días de recolección de residuos orgánicos y tres días de recolección de residuos inorgánicos. Pero, bueno, esto antes se venía desarrollando con un sistema de bolsa de polietileno que estamos tratando de erradicar. Entonces llegamos a esta situación en la cual la recolección se hace a través de un tacho que es reutilizable, digamos, que es único para cada familia. Se van a entregar 5.000 tachitos plásticos en todas las hogares de Corral de Bustos. Se está llevando a cabo esa tarea y esto requiere de un trabajo mucho más detallado y mucho más atento respecto de la recolección. Es decir, nosotros necesitamos para que el vecino confíe en el sistema, que el tacho si se saca de un canasto, se vuelva al canasto. Si se saca del piso, vuelva al piso. Si tiene tapa, vuelva con su tapa. Y, bueno, conversándolo con todo el gabinete, desde la Secretaría de Desarrollo Social, se sugirió la posibilidad de que este trabajo lo realicen chicas, mujeres, porque evidentemente estos atributos a los que nosotros hacemos referencia, claramente las mujeres lo tienen y tienen la capacidad e incluso hasta diría yo la fortaleza para llevar adelante esta tarea. Así que, bueno, luego de algunas capacitaciones y de algunos trabajos y algunas reuniones previas, todos estuvieron de acuerdo. Los encargados, que son los tradicionales encargados del sistema de recolección. Y, bueno, tuvimos que incorporar nueva marquinaria, nuevo equipamiento, porque se hace a través de unos carros que no son los tradicionales camiones recolectores. Esto hace de que el residuo orgánico llegue a la planta absolutamente limpio y que se pueda hacer el compostaje que nosotros realizamos para darle tratamiento a ese tipo de residuo. Así que, bueno, la primera experiencia fue muy buena, como relatan ahí las chicas, están muy contentas. Y nosotros también pensamos que este sistema se tiene que afianciar, se tiene que consolidar y que ellas se tienen que convertir en verdaderos trabajadores formales de nuestro municipio, con todos los derechos que eso les brinda y creemos que en un cortísimo plazo lo vamos a poder lograr. Muy bien, muy bien. Bueno, Intendente, le agradezco muchísimo su tiempo y, bueno, gracias por habernos traído este ejemplo que construye. Gracias. No, no, al contrario, desde el municipio tenemos una política muy clara respecto de la igualdad de oportunidades, no solo en el caso de la mujer y del hombre, sino también en la diversidad. Digamos, tenemos un grupo laboral para personas transgénero que se está llevando a cabo en el municipio, también para aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Es decir, vivimos en una sociedad diversa y todos los ámbitos laborales nos tenemos que adaptar a esa diversidad. Así que lo hacemos con mucho gusto y los resultados que estamos teniendo son realmente muy, muy importantes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Intendente. No, al contrario, gracias a ustedes.